Antes de esto yo tenía otra profesión, yo estudié gestión administrativa y trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa. Entonces, digamos que yo al ver, investigar y efectivamente darme cuenta que había muchas más posibilidades de yo poder crecer tanto personal como profesionalmente, tomé la decisión, ¿cierto? Ha sido difícil, al comienzo me dio muy duro, igual pues también sentía como, ¿será que sí es lo mío? ¿será que no? Pero siempre tuve como esa motivación de seguir adelante, a mí me motivaba mucho saber como que yo con esa oportunidad podía conseguir un empleo mucho mejor que el que tenía, mejorar mi calidad de vida, entonces digamos que eso era como lo que me alentaba a continuar cada día estudiando y fue difícil, pero en estos momentos pues creo que tengo una gran recompensa gracias a esto. Digamos que se me presentó esta oportunidad, ¿cierto? Pues con una empresa del extranjero, obviamente pues el pago también es muy bueno, pero poderme pues como quedar en esa empresa y aprovechar la oportunidad que me están dando y crecer mucho, yo creo que es una oportunidad muy grande como para uno ir desarrollando otras habilidades, conocer gente de otros países, pues porque nunca tuve la oportunidad como de ir a una universidad en bien salir de estudiar del colegio, sino que me ha tocado como de a poquitos ir luchando por esos sueños y por esas metas que siempre he tenido como en mi vida. Pues a mí me parece que este tipo de iniciativas en la ciudad de Medellín le ha brindado y le ha abierto las puertas a muchas personas para que puedan llevar a cabo, digamos, esos objetivos que se han trazado y esas metas que ellos quieren lograr.